Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que vamos a ver hoy es la sección 14 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué habla esta sección 14? Inversiones en asociadas. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Pues que aplica a la contabilidad para las asociadas en los estados financieros consolidados o en los estados financieros individuales del inversionista en la asociada, que es diferente a la entidad matriz. ¿De qué habla? Presunción de influencia. Importante, si la inversión representa que hay, directa o indirectamente, más del 20% del poder de voto. Dice también que las inversiones en asociadas se contabilizan usando una de las siguientes políticas de contabilidad. Primero, el modelo de costo. Segundo, modelo del patrimonio. Tercero, modelo del valor razonable. También habla de esta sección que la entidad que use el modelo de costo tiene que medir la inversión para la cual haya un precio publicado usando el modelo del valor razonable. ¿Qué más habla de esta sección? Según el método del patrimonio, la inversión inicialmente se registra ¿qué? Al precio de qué? De la transacción. Y, subsiguientemente, se ajusta para reflejar ¿qué? La participación que el inversionista tenga en utilidad o pérdida. Otro ingreso comprensivo y deterioro. También habla que se amortiza la plusvalía implícita que surge en la adquisición. Se proporciona orientación detallada sobre la aplicación del método del patrimonio. Las inversiones que se midan al valor razonable inicialmente se midan al precio de la transacción. O sea que excluyen de los costos de transacción. Y los cambios subsiguientes en el valor razonable se reconocen como utilidad o pérdida. Por último, las inversiones asociadas se clasifican como activos no corrientes. Gracias. Gracias.